...aquí está la parte de las aduanas, esta es la última antes de salir... ¿Se pasan por acá? Sí. ...se cuidan. Aquí está la segunda área de expansión de Pará. ...a la vez antes... ...a la vez antes de la presión. Presidente, en vivo, la importancia de esta ampliación para este segundo aeropuerto internacional... ...más de 10 millones de dólares en esta ampliación, es una extraordinaria trabajo de dólares. Y vean ustedes aquí la calidad de la obra, es una expansión extraordinaria en este aeropuerto de Aniel Luguerquí II. Ministro del Turismo, estamos en vivo para el Facebook del Presidente. ¿Qué implicaciones tiene para el turismo esta ampliación del segundo aeropuerto internacional, como usted decía, de Costa Rica? Mire, esto claramente muestra la importancia del turismo, el crecimiento que ha tenido en esta provincia para Guanacaste y para Costa Rica. En el segundo aeropuerto internacional, el segundo aeropuerto más importante de Costa Rica, con un crecimiento realmente importante en los últimos años y que requiere de este tipo de inversiones. Y los concesionarios responden a la demanda, responden al interés del visitante extranjero que sigue viniendo a Costa Rica y que viene también por Guanacaste, por supuesto. Ministro, usted decía que, bueno, hay varios vuelos que ya están llegando aquí directamente, como Alaska, que está volando casi todas las semanas. ¿Cómo ha sido la respuesta a estos nuevos vuelos aquí en Liberia? Mire, muy bien. Las líneas casualmente, por eso es que están aumentando frecuencias, aumentando rutas, poniendo nuevos destinos a la orden para Costa Rica. Por eso, porque el interés en Guanacaste, el interés en Costa Rica sigue creciendo, las líneas aéreas lo perciben, la disponibilidad de asientos continúa creciendo. Y bueno, lo que todos queremos, más visitantes al país, más turistas recorriendo nuestro territorio y dejando, distribuyendo ese dólar turístico. Muchas gracias, ministro. El ministro y el presidente realizan un recorrido aquí, en los que serían las nuevas salas del segundo aeropuerto internacional, el aeropuerto Daniel Oduber Quiroz, aquí en Liberia, Guanacaste. Vamos a mostrarles lo que es estas obras, que pronto van a tener acceso los turistas nacionales y extranjeros. Vamos, vamos a confirmar el recorrido. Aquí están los nuevos puestos migratorios, donde estarán atendiéndose a los turistas que vengan. Nos comentaba el ministro turismo que hay vuelos directos desde los Estados Unidos aquí en Liberia, hay vuelos como desde Los Ángeles. Continuamos el recorrido. Estas son las nuevas salas de lo que van a ser estas nuevas terminales aquí en el aeropuerto Daniel Oduber Quiroz. Es muy importante que la inversión serán de 9.400 millones de colones, que eso incluye la ampliación de las terminales de pasajeros y también las obras de CETAC, que invierten unos 3.800 millones en el mejoramiento de la pista. Aquí será donde van a trasladarse nuestros turistas, los turistas que vengan a visitar Costa Rica. Estas son las nuevas instalaciones. Estas son las nuevas instalaciones. Ok. La ampliación de la terminal de pasajeros incluye la ampliación de salas de abordaje, áreas de recepción, de equipaje, incorporación de bandas adicionales de transporte, equipaje. Aquí continuamos con el recorrido. Y es muy importante que el señor ministro de turismo indicaba que este es el segundo aeropuerto internacional de Costa Rica. Aquí vemos los trabajos que se realizaron en la pista por parte de CETAC. Que eso es una inversión de unos 3.800 millones que se invierte en este mejoramiento de la pista. Estos son los pasillos también de la nueva ampliación. Y es muy importante destacar que en el 2008 se invierten 870 millones en el recarpeteo y demarcación horizontal de la pista. Esta pista que estamos observando está la pista del aeropuerto Daniel Odube. Y la expectativa es que se aumenten no solo nuevos vuelos, sino frecuencias de los vuelos que ya están aquí llegando al aeropuerto Daniel Odube. Vamos a continuar por aquí. Estas son las nuevas salas de donde van a estar los pasajeros. Don Ennio, estamos en vivo para el efecto del presidente. Coméntenos sobre la inversión que están realizando aquí en el aeropuerto Daniel Odube. Bueno, efectivamente una inversión sumamente importante y millonaria que la administración Solís Rivera ha hecho para todo el tema de lo que es la aviación en Costa Rica. En el aeropuerto Daniel Odube, la inversión alcanza aproximadamente los 10 millones de dólares a través de la figura del APP y los recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil por el orden de 3.900 millones de colegios. Don Ennio, también hay un mejoramiento importante de aeropuertos locales. ¿Cuál es la expectativa del impacto que van a tener esto en la vida productiva y turística de las comunidades? Sin duda alguna, esto es un tema sumamente importante y todos aquellos negocios y emprendimientos paralelos que da el turismo van a beneficiar a todas las comunidades donde tenemos y hemos hecho una inversión multimillonaria para los aeropuertos locales. Muchas gracias a Don Ennio Cumillo. Continúa el recorrido aquí por lo que son estas nuevas salas de abordaje del aeropuerto Daniel Odube. También se está ampliando el área comercial para la exposición de los productos nacionales, souvenirs. Vemos que aquí van a haber nuevos puestos comerciales, servicios de alimentación. ¿Con qué? Con la expectativa de la gran demanda que ha tenido la llegada de nuevos vuelos, que actualmente tenemos llegando ocho nuevas vuelos que han llegado al país durante la administración. Vamos a ver más área comercial que va a estar pronto a abrirse. Estas son las salas de abordaje. Recordamos entonces la inversión es de nueve mil cuatrocientos ocho millones en lo que son ampliación de terminal de pasajeros y mejoramiento de la pista. Terminamos aquí esta transmisión desde el aeropuerto Daniel Oduber, donde les mostramos la ampliación de este segundo aeropuerto internacional y también las mejores que se han realizado en la pista de aterrizaje.